Tanto es el paso que da el Grupo Popular, como he dicho anteriormente, porque no queremos ser obstáculo a perjudicar a los ciudadanos de Alcázar de San Juan. Después de una reunión de su grupo de concejales la semana pasada, el Partido Popular anunciaba su decisión de colaborar con el equipo de gobierno municipal para conseguir un desbloqueo de la situación actual. Entendemos desde el Grupo Popular que en estos momentos Alcázar de San Juan, su ayuntamiento, está paralizado. Hay un desgobierno total en estos momentos en Alcázar de San Juan. Y, por tanto, el Grupo Popular reflexionó al respecto y con el fin de no perjudicar a la ciudadanía, pues se barajó la posibilidad de ponernos en contacto con la Alcaldía para poder darle una solución al asunto de los presupuestos del ejercicio actual. De este modo, el presidente local y portavoz del Grupo Municipal, Diego Ortega, se dirigió a la Alcaldía para dar inicio a este proceso que podría llevar a que los concejales del Grupo Popular permitieran la aprobación del presupuesto. Ese primer contacto fue positivo, aunque el Grupo Socialista nunca ha contado con negociar los presupuestos con el PP. Pero viendo, como digo, esa buena disposición, pues nosotros vamos a presentar una serie de propuestas, vamos a ponerlas encima de la mesa para que se puedan estudiar por parte del Grupo Socialista y espero que esas conversaciones se inicien lo antes posible. Lo que el Grupo de Concejales está planteando es un acuerdo que permita el desbloqueo de los presupuestos contra el que este mismo grupo había presentado una enmienda a la totalidad. Una posibilidad será permitir su aprobación mediante la abstención. Y nosotros porque el Partido Popular no es un partido extremista, no es un partido radical que dice el no por el no, sino que el Partido Popular es el partido del diálogo, el partido de las propuestas, el partido que cuando es necesario anteponer los intereses partidistas a los intereses de los ciudadanos y de la ciudad de Alcázar de San Juan, estamos dispuestos a hacerlo. De producirse este acuerdo sería sobre la base de un documento aprobado por el Grupo de Concejales y el Comité Ejecutivo Local. Dicho documento previo se plantea para respaldar la actividad de las asociaciones e impulsar a los principales sectores ciudadanos. Van a tener más calidad de vida, van a poder pagar menos impuestos. Los empresarios, los autónomos, los emprendedores, también van a ver la posibilidad de crear más empleo, de pagar también menos impuestos. Los jóvenes puedan ver que tienen futuro en Alcázar de San Juan. Los empleados públicos puedan ver que tienen estabilidad y pueden trabajar mejor en el ayuntamiento.